...y al lado, después lo levanta roto, dice, mira, la sociedad se divide en dos. En los tipos que crean riqueza, y tu única forma de crear riqueza es sirviendo a tu prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio, y los parásitos, que son los políticos. Es decir, ahora, ¿por qué, digamos, se puede sostener este régimen parasitario? Porque del lado de ellos, sí, tienen el manejo y el monopolio de la fuerza. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos haces algo que es ineficiente, no te lo valida el consumidor, te vas a la quiebra. En cambio, el político, sea ineficiente, haga las cosas bien o mal, lo que fuera. No pierde. Claro, no pierde nunca, porque su ingreso está garantizado con el uso de la fuerza. Entonces, digamos, eso es un tema no menor, porque cuando pasa el sector privado, vas a la quiebra. En cambio, los políticos, no. Y es más, por eso se dan el lujo de poner, digamos, a sus hijos, a sus amantes, a todos, digamos, el desastre ese que generan. ¿Por qué? Porque sus ingresos no derivan del servir al prójimo, sino que son impuestos. De ahí, digamos, son impuestos. Y que no es un tema solo argentino, ¿eh? Claramente. Esto es mundial, está claro. Exactamente. Antes de ir a las noticias, hablábamos del tema concreto, acero, lo que dice el presidente de la Cámara, etc. ¿Ahí hay monopolio y hasta cartelización? A ver. Hay mucho monopolio en Argentina, economía cerrada, ¿no? A ver, hay varias dimensiones de esa definición. La primera es que es una inconsistencia, ¿no? Porque en realidad, si vos estás generando inversión, si vos estás contratando gente, le estás pagando un sueldo y eso, digamos, genera demanda. Con lo cual, eso es una falacia. Esa construcción que usó, digamos, el presidente de la Cámara, en cuestión, digamos, está mal. Es una falacia. Si hablamos de inversión productiva. Bueno, está bien. Y si fuera inversión financiera, digo, alguien está financiando, ¿no? Porque, digamos, el lado derecho del balance, que es la parte financiera, está financiando el lado real de algo. Con lo cual, ese lado real genera puestos de trabajo. Alguien se beneficia. Claro. O sea, con lo cual, digamos, a alguien le va esa plata. Y ese es el primer punto. El segundo punto que vos decís, el tema de los monopolios. Ahí hay que separar dos tipos de monopolios. Esto, digo, el que mejor lo explica es Murray Rothbard en su libro La Economía, el Hombre y el Estado. El Hombre, la Economía y el Estado, perdón. Que básicamente dice, mira, ¿qué es un monopolio? Monopolio es cuando, digamos, la definición de Coke, de Lord Coke, que dice, monopolio es cuando el monarca impone restricciones para que vos seas el único que puede vender en ese lugar. Y vas a usar el monopolio y la fuerza para que eso se cumpla. Entonces, a ver, si supongamos el caso, no sé, una empresa empieza a competir con varios, ¿sí? Y vendiendo un producto de mejor calidad, un mejor precio, se queda sola en el mercado. Es un héroe. Es un héroe. O sea, es un benefactor social. ¿Por qué? Porque te da mayor cantidad de bienes a un mejor precio, con lo cual vos sos relativamente más rico. Además, crea empleo. No conozco casos en Argentina. Los que logran eso es porque tiene un Estado protector. Ah, ok. Entonces, ahora vamos al caso del monopolio malo. Y que no los toques porque si no te dicen, ah, no, no. Bueno, claro. Malo, malo, malo el que viene de afuera y compite conmigo. Claro, entonces esos son los auténticos empresarios. Es decir, son aquellos, ¿sí? Que viven de un acuerdo con el político para estafar al consumidor. Esa lógica en Argentina, ¿sí? Arrancó la década del 30 con la instauración de un Estado fascista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se dieron cuenta los empresarios? Que era mucho más fácil seducir al político, sobornándolo, coimeándolo, ¿sí? Para que ponga una barrera para que no haya competencia. Y, digamos, ¿quién era el que se perjudicaba? El que se perjudicaba era el consumidor. Y vos fíjate qué crueldad. Porque de repente era gente que se había tomado un barco y desde Europa se vino acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si eso pasara en un sector solo, ok, digo, la podés arreglar. Porque, digamos, ¿por qué? Porque el tipo no tiene incentivos a tener al mejor trabajador, a ser eficiente, pagar bien. ¿Por qué? Porque, si total... Se vende igual. Claro, el político le asegura el privilegio. Pero fíjate qué distinto si ese trabajador se va de ahí, se quiere a otro lugar y se encuentra con una empresa así. Y que, en realidad, es todo un entramado fascista. Entonces, el entramado fascista que arrancó la década era un acuerdo entre los empresarios para no competir, sobornando a los políticos. O sea, con los polichorros. ¿Y quién era el que pagaba los costos? Los pagaban los trabajadores con menores salarios reales. O sea, con productos caros y malos y con salario de porquería. Ahí tenés el grupo de empresarios, sindicalistas y políticos, que me parece que hoy en Argentina sigue siendo igual. Bien, exacto. Porque vos, fíjate esto, vos... Conviven entre ellos. Claro. Anticipaste el punto. Porque yo acabo de describir el entramado del 30. ¿Quién es el que mete a los sindicalistas en el juego? Perón. Es decir, Perón se da cuenta... Con la escuela italiana. Se da cuenta de la lógica del sistema fascista y dice, pero si yo, digamos, la mayoría son trabajadores. O sea, los meto adentro de esta discusión con representantes y además gano elecciones. O sea, y me quedo eternamente en el poder. O sea, con lo cual ahí vos tenés la lógica del entramado fascista, donde las tres castas en la Argentina, ¿quiénes son? Los políticos chorros, ¿sí? Digamos, donde un honesto lo tenés que buscar con lupa, ¿sí? Los empresarios, que son los que se asocian con los políticos para joder a los trabajadores. Y por otro lado, la pata sindical, que en lugar de trabajar para representar a los trabajadores, laburan por su beneficio propio. Hoy los que gritan, están abriendo la economía, abrieron la economía. ¿Realmente esta economía está abierta hoy? No, es una chantada. Es la tercera economía más cerrada del mundo, Argentina. Hoy. 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 Yo te voy a dar un ejemplo para que entienda la audiencia. Yo tengo un amigo que es proveedor de línea blanca. Compra acero, ¿eh? Porque lo que él fabrica para ser proveedor de las compañías de línea blanca, línea blanca es heladera, lavarropa, cocina, etcétera, lavavajillas. Fue a comprar acero a Italia. Lo consiguió más económico, mejor calidad e incluso puesto en Argentina que comprándolo acá, transporte, etcétera. Bueno, dice, bárbaro, ya está, compré, viene, boom, ya con este gobierno, ¿eh? Cuando le va a vender a sus clientes, algunos de ellos dicen, no te puedo comprar más. ¿Por qué? Porque quien vende el acero acá, levantó, puso el grito en el cielo. ¿Qué es eso? Bueno, fíjate. Bueno, eso es el entramado. Clarito, esto acaba de ocurrir. Es el entramado fascista. Ahí lo tenés. Fíjate esta situación. Si vos terminás comprando más caro, tu insumo, tu producto va a terminar siendo más caro. O sea, o en realidad vos vas a ganar menos plata de la que deberías. Consecuentemente quiere decir que si vos abrieras la economía, va a entrar alguien que va a ocupar esa demanda y al empresario lo va a hacer quebrar. Entonces, ¿por qué no pasa eso? Porque no puede ingresar este competidor. Es decir, en el medio, ¿quién está jodiéndote la vida? El Estado. Es decir, eso también... O sea, acá tiene que intervenir el Estado, no para proteger. O sí, para decir, dejá todo abierto y que gane el mejor. Exactamente. Exactamente. Lo que vos estás mencionando acá, esto se llama, el nombre se llama la falacia de la salvación de la industria X. Es decir, donde vos, en realidad, digamos, que viene y te dice, no, porque hay que proteger a la industria X. Porque si no hay gente que se queda sin trabajo, etc. Exacto, ese es el argumento. Fantástico. Y eso es falso, porque en realidad vos, como consumidor, tenés un determinado poder de compra. Si ingresar a otra empresa, ¿sí? Es claro que esta va a quebrar, la ineficiente. Pero también es cierto que vos, esa plata, a vos te va a salir más barato. Con lo cual te estás ahorrando plata en comprar el bien X. Y por ende podés comprar más del bien Y, del bien Z, ¿sí? Del bien W. Y ¿sabés lo que va a pasar? Es que se va a generar puestos de trabajo en el resto de las industrias. Con lo cual, digamos, no se pierden puestos de trabajo. O tal vez se instala una que le gusta competir, que tiene el desafío de competir, y que va a ser superior a esta, y vos, empleado, te vas a... Y yo quiero estar con el ganador. Sí, pero aparte, digamos, a vos te va a ir mejor como empleado, pero también te va a ir mejor porque, como vos, para ese proceso de ganarle, vas a tener que ir por un precio más bajo, con una mejor calidad, ¿qué es lo que pasa? Vos te estás ahorrando plata y lo vas a gastar en más cosas, con lo cual tu bienestar aumenta. ¿Sabés qué es lo que está ocurriendo con las computadoras? Hoy está la información, desde que se bajó el arancel por importación de notebooks, se vende un 18% más, mejor calidad, con mejor software para poder utilizar en esas máquinas, que es lo que se vendía acá cuando la economía en ese producto estaba totalmente cerrada. Por eso, mejor calidad, mejor precio, y como eso aumenta la cantidad de computadoras, también aumenta la productividad, porque cuando vos tenés la computadora, sos sustancialmente más productivo que si no la tenés. Claro. No en el mercado de... Bueno, porque ahí entramos en otro tema. No podés producir todo en un país. Pero no es deseable tampoco que produzcas todo. Es decir, suponete lo siguiente, vamos a hacerle el juego, digamos, a los que quieren cerrar la economía. Supongamos que verdaderamente, como protege los empleos, mejora nuestra calidad de vida, cerrar la economía es bueno, entonces no cerramos en Argentina. Ahora, la realidad es, Eduardo, si esto fuera cierto, entonces cerremos todo en Buenos Aires. Si eso fuera cierto, cerremos todos en la capital. Si eso fuera cierto, cerremos todo en este edificio. Y si eso fuera cierto, cerremos todo en nosotros mismos. ¿Sabés qué? Vamos a estar empleados todo el día, ¿sí? Para tratar de hacer nuestra comida, nuestros alimentos, y vamos a tener una vida miserable. Porque, digamos, o sea, no sé si estamos en condiciones de poder sobrevivir. Yo no entiendo querer ir contra la corriente. Ustedes quieren ejemplos de globalización, que es lo que estamos hablando con Javier. Javier, sentate en el auto que vos quieras, sentate en el coche. Y vas a tener las cubiertas de un origen, el motor de otro, la chapa de otro, el pasamúsica de otro, o no es así. Es así. Es globalización. Exacto, y te voy a pasar un punto más. Aquellos países que son más abiertos, son ocho veces más ricos que los que son cerrados. Y además, tienen veinte veces menos de pobreza. Digo, me parece que la cuenta es clara. ¿Sí? Es más, suponete lo siguiente. ¿Te gustan cómo viven los suizos? Sí. Y es uno de los países más ricos del mundo. Es uno de los países de mayor libertad económica en el mundo. Ahora, ¿qué producen los suizos? Servicios financieros, chocolates, cortaplumas, relojes y jugadores de tenis. Claro. Al menos uno. ¿Sí? Ok. Bueno, digo, ¿y el resto qué hacen? ¿Lo importan? Claro, vas a un supermercado y hay productos de todos lados. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que viven mal por eso? No, viven fenómenos. O sea, entonces, digo, me parece que no va a faltar el pelotón. Ah, no, bueno, pero ese es un país muy chiquitito. Y se lo hace con Estados Unidos y dice, ah, no, pero ese es un país muy grande. O sea, siempre quieren una excusa para justificar. Porque, ¿sabe cuál es el fondo de todo esto, señora? Que para vivir en libertad y que gane el mejor, hay que trabajar mucho. Hay que estudiar mucho. Tenés que tener dedicación full life en tu negocio, en tu fábrica. Y la verdad que acá se busca siempre todo lo contrario. Pues, claro. Ahí está la diferencia. Claro, exacto. Porque, de vuelta, siempre es más fácil seducir al político chorro que al consumidor. Y el empresario no puede comprar favores que el político no tiene para vender. Con lo cual, siempre el origen de todos los males es el Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema. Gracias, Javier. Gracias a vos, Eduardo. Javier Milei, economista.